Ahora sí, Giovanni y Rudy, alabando al señor Eso es así, Rudy Castro, claro que sí Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra y tampoco era Pedro Pero no era la sombra y tampoco era Pedro Era el que Pedro tenía el poder del Nazareno Era el que Pedro tenía el poder del Nazareno Exaltado sea Cristo, porque Él es mi Dios Exaltado sea Jehová, porque Él es mi Dios Exaltado sea Cristo, porque Él es mi Dios Exaltado se va, porque él es mi Dios Mira, mira, eso es así Sabor, pero que sabor Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Que quema, que quema, que quema, que arde, que sana Como el fuego cayendo sobre mí Como el fuego cayendo sobre mí Que quema, que quema, que sana Que quema, que quema y que va Que quema, que quema y que va Que quema, que quema y que sana Que quema, que quema y que va Que quema, que quema y que va Mi hermano rincaso Exaltado sea Cristo Porque él es mi Dios Exaltado sea el Rey Porque él es mi Dios Exaltado sea Jehová de los ejércitos Él es mi Dios Exaltado sea el Rey Porque él es mi Dios Eso es así Sabor Esto está bueno Giovanni y Rudy En victoria ¡Claro que sí! Exaltado sea Cristo Porque él es mi Dios Exaltado sea el Rey Porque él es mi Dios Exaltado sea Jehová de los ejércitos Porque él es mi Dios Exaltado sea el Rey Porque él es mi Dios Giovanni y Rudy En victoria ¡Claro que sí! Mira, mira Este es el sabor tropical Con banda Proezas Eso es así República Dominicana Y Guatemala Giovanni Ríos Poderoso Dios Poderoso Rey Él tiene poder Él tiene poder Él tiene poder Poderoso Dios Poderoso Rey Él tiene poder Él tiene poder Él tiene poder Él tiene poder Eso lo quiero Él tiene poder Y fundó los mares Él tiene poder Y me hizo a mí también Él tiene poder Y te ama a ti también Él tiene poder 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 Eso es así Tu poder es sobrenatural Tú que hiciste los cielos y la tierra Cantamos y glorificamos tu nombre Proeza Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Rey Él tiene poder Él te sanará Poderoso Dios Poderoso Rey Él tiene poder Él lo quiere hacer Poderoso Dios Poderoso Rey Él tiene poder, él tiene poder, él tiene poder Él hizo los cielos, él tiene poder Él formó los mares, él tiene poder Me creó a mí también, él tiene poder Y te amo a ti Él tiene poder, él tiene poder Él tiene poder, él tiene poder, él tiene poder El poder de Dios, poder, el poder de Dios, poder, el poder de Dios Él tiene poder Él tiene poder, poder, él tiene poder, poder, él tiene poder Él tiene poder ¡Eso! Este es el mando con proezas Dímelo Johnny Eso es así, glorificando Adiós por siempre El poder de Dios, poder, el poder de Dios, poder, el poder de Dios El tiene el poder El tiene poder, poder, el tiene poder, poder, el tiene poder El tiene poder El poder de Dios, poder, el poder de Dios, poder, el poder de Dios Él tiene poder Él tiene poder, poder Él tiene poder, poder Él tiene poder Él tiene poder Eso es así Gracias a Dios por este nuevo proyecto De Guatemala unidos con República Dominicana Enlazados para Cristo Glorificando a Dios por siempre Yo voy marchando directamente Voy a ofrendarte papito lindo Desde que ofrendo soy bendecido Gracias a ti vengo de todo Cosa más buena es ofrendarte Cosa más buena es ofrendarte Ya en mi vida no existe resta Solo la suma y el por mayor No se me olvida Aquella noche Giovanni Ríos me dijo así Oiga Carlitos, le doy la clave Pa' que usted tenga, dele al señor Bien dicho está, que el que no acepta Ningún consejo, no llega viejo Ya en tu vida no existe resta Solo la suma y el por mayor Sigue ofrendando Eso es así Cosita buena Cosita buena Ofrenda, 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 ofrenda Ofrenda, ofrenda, ofrenda para el señor Gracias a él Gracias a él Tienes de todo Cosa más buena Cosa más buena es ofrendarte Ya en tu vida no existe resta Solo la suma y el por mayor Giovanni, si o no Eso es así Carlitos Cosa más buena 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 Oye amigo Quema tu Val Los profetas clamaron a Val Val, Val Y Val no respondió Los profetas clamaron a Val Val, Val Y Val no respondió Y cuando Elías clamó al señor Y cuando Elías clamó al señor Se quemó la leña Consumió el becerro Y el Espíritu Santo del cielo cayó Se quemó la leña Se quemó la leña Se quemó el becerro Y el Espíritu Santo del cielo cayó Los profetas clamaron a Val Val, Val Y Val no respondió Los profetas clamaron a Val Los profetas clamaron a Val Val, Val Y Val no respondió Y cuando Elías clamó al señor Y cuando Elías clamó al señor Se quemó la leña Consumió el becerro Y el Espíritu Santo del cielo cayó Se quemó la leña Se quemó el becerro Y el Espíritu Santo del cielo cayó Quema tu baal Ídolo nomás Cree en Jesucristo Esa es la verdad Quema tu baal Ídolo nomás Cree en Jesucristo Esa es la verdad Quema tu baal Ídolo nomás Cree en Jesucristo Esa es la verdad Quema tu baal Ídolo nomás Cree en Jesucristo Esa es la verdad Y sigue el mambo Los profetas clamaron a Baal Baal, Baal Y Baal no respondió Los profetas clamaron a Baal Baal, Baal Y Baal no respondió Y cuando Elías clamó al Señor Y cuando Elías clamó al Señor Se quemó la leña Consumió el becerro Y el Espíritu Santo del cielo cayó Se quemó la leña Se quemó el becerro Y el Espíritu Santo del cielo bajó Quema tu mal Y dolor no más Cree en Jesucristo Y esa es la verdad Quema tu mal Y dolor no más Cree en Jesucristo Y esa es la verdad Quema tu mal Y dolor no más Cree en Jesucristo Y esa es la verdad Quema tu mal Y dolor no más Cree en Jesucristo Y esa es la verdad Polanco, eso es así Quema tu mal, ídolo no más Cree en Jesucristo, esa es la verdad Quema tu mal, ídolo no más Cree en Jesucristo, esa es la verdad Quema tu mal, ídolo no más Cree en Jesucristo, esa es la verdad Quema tu mal, ídolo no más Cree en Jesucristo, esa es la verdad ¡Suscríbete al canal! Wilson Mateo, ¿pero qué lo que? Te lo dije, que venía con fuerza Tumbale la cabeza a Goliath Tumbale la cabeza a Goliath Con la espada de Jehová 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 Tumbale la cabeza a Goliath Tumbale la cabeza a Goliath Con la espada de Jehová 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 Tumbale la cabeza a Goliath Tumbale la cabeza a Goliath Con la espada de Jehová Con la espada de Jehová Tumbale la cabeza a Goliath Tumbale la cabeza a Goliath Tumbale la cabeza a Goliath Mambo Eso es así Espiritual Tumbale la cabeza a Goliath Tumbale la cabeza a Goliath Tumbale la cabeza a Goliath Con la espada de Jehová 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 Reprendan el diablo y tiene que correr Porque la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder De prendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Depende al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Con fuerza, con fuerza Como la del búfalo Eso es así En el nombre de Jesús Para machucar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machucar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Un largo camino hay que recorrer Promesas en mano y un poco de fe Muy fuerte y valiente tendré que ser Mirando a la meta sin retroceder Me prometiste que conmigo siempre estarás Bajo tus alas Mi confianza plenamente estarás Te prometo servirte Hasta el fin de mis días Te prometo cantarte Amarte y brindarte lo mejor de mi vida Te prometo adorarte Hasta el fin de mis días Te prometo exaltarte Y para siempre entregarte Toda la gloria Muchos se han marchado atrás Pensando que no podrán llegar Yo firme permaneceré Hasta llegar al final Me prometiste Me prometiste Que conmigo siempre estarás Bajo tus alas Mi confianza plenamente estarás Te prometo servirte Hasta el fin de mis días Te prometo cantarte Amarte y brindarte lo mejor de mi vida Te prometo adorarte Hasta el fin de mis días Te prometo exaltarte Y para siempre entregarte Toda la gloria Te prometo adorarte Te prometo servirte Hasta el fin de mis días Te prometo cantarte Amarte y brindarte Lo mejor de mi vida Te prometo adorarte Hasta el fin de mis días Te prometo exaltarte Y para siempre entregarte Toda la gloria Giovanni y Yulisa Alabando al Señor Alabando al Señor Al Señor se acoba la gloria Eso es así Te prometo mi vida Te prometo mi amor Todo lo que tengo Te lo debo Señor Te lo debo Señor Oh Eso Si Señor Música Música Alaba con alegría, alaba con mucho amor Ahora saca tu pandero, alabemos al Señor Esto si se ha puesto bueno y se va a poner mejor Esto si se ha puesto bueno y se va a poner mejor Con sonido de la guira, tambora y el salsopón Alaba con pandero y danza Saltemos a Iobá, con júbilo, con alegría Alabemos allá y todo lo que aquí respira Saltemos a Iobá, con címbalos, tambor y guira Alabemos allá, alaba con pandero y danza Saltemos a Iobá, con júbilo, con alegría Alabemos allá y todo lo que aquí respira Saltemos a Iobá, con címbalos, tambor y guira Cuando alabo yo me gozo Y se rompen las caderas Y se van todas mis penas Y por eso yo me gozo Alabemos con alegría Eso Sigue alabando Esto es así ¡Gracias! 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 Alaba con pandero y danza Cantemos a Iobá, con júbilo, con alegría Alabemos allá y todo lo que aquí respira Cantemos a Iobá, con címbalos, tambor y guira Alabemos allá, alaba con pandero y danza Cantemos a Iobá, con júbilo, con alegría Alabemos allá y todo lo que aquí respira Cantemos a Iobá, con címbalos, tambor y guira Cuando alabo yo me gozo Y se rompen las caderas Y se van todas mis penas Y por eso yo me gozo ¡Gracias! Eso es así ¡Gracias! Eso es así Alaba con pandero y danza Cantemos a Iobá, con júbilo, con alegría Alabemos allá y todo lo que aquí respira Cantemos a Iobá, con címbalos, tambor y guira Cuando alabo yo me gozo Y se rompen las cadenas Y se van todas mis penas Y por eso yo me gozo Oye Richard, ¿para dónde que vamos? Para el paraíso, Johanny Oye, dime, ¿vamos a invitar a la gente a alabar al señor? ¡Claro que sí, claro que sí Cantemos a Iobá, con alegría Cantemos todos, con alegría Cantemos todos, con alegría ¡Gracias! Y vemos a Dios Toda la kunha Gocemos así Cantando a Cristo Gocemos así Cantando a Cristo Y alaba al Padre Corredo sigo Y alaba al Padre Corredo sigo Este culto está encendido ¡Ja, ja! ¡Eso es así! ¡Ja, ja! 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 ¡Vamos todos a cantar y a gozar en el Señor! ¡Cantemos así! ¡Como un vidrio! ¡Canta divente así! ¡Como un sorprendedor! Con mi vida yo te alabo A ti Señor, con mi canto yo te adoro Y me rindo, oh mi Señor Con mi alma yo te alabo Yo te alabo, a ti Señor Con mi canto yo te adoro Solo a ti, oh mi Señor Vamos todos a cantar y adorar a nuestro Dios Vamos todos a cantar y a gozar en el Señor Cantemos así, como mi Dios Está diviéndose así, como mi serrido Vamos todos a cantar y adorar a nuestro Dios Vamos todos a cantar y a gozar en el Señor Cantemos así, como mi Dios Cantar y vete así, como mi serrido Vamos todos a cantar y adorar a nuestro Dios Eso es así Si no estuvieras conmigo Hoy no sabría qué hacer Muriera de soledad Muriera de soledad Hoy que te tengo en mi ser No te quisiera perder Eres amor y verdad Porque tú, mi Jesús Das aliento a mi vida y me llena Porque tú, mi Jesús Das aliento a mi vida y me llena de paz Tú me has dado un motivo Y ahora si no es contigo Aquí no quiero estar En ti tengo un amigo En el frío un abrigo No me quiero alejar Tú, mi Dios Solo tú, mi Rey No me dejes que no puedo Sabes que sin ti ya me muero Y si caro siempre miro Salo, eres mi único anhelo Estar contigo es lo que quiero Y en mi vida sigues siendo el primero Ahora si el sol no saliera Y no quiera brillar No importa, nunca dejaría de amar Porque tú, mi Jesús Porque tú, mi Jesús Das aliento a mi vida y me llena de paz Tú, solo tú Me muestras la luz En la oscuridad En la oscuridad Tú, solo tú Me enseñaste el amor de verdad Hoy quiero expresar Hoy quiero cantar Lo que siento por ti, mi Señor Por siempre honrar Por siempre honrar Tu nombre adorar Por lo que hiciste es por mí Porque tú, mi Jesús Das aliento a mi vida y me llena de paz Porque tú, mi Jesús Das aliento a mi vida y me llena de paz Porque tú, solo tú Das aliento a mi vida y me llenas de paz Si no estuvieras conmigo Hoy no sabría qué hacer Muriera de soledad Muriera de soledad Hoy que te tengo en ser No te quisiera perder Eres amor y verdad Porque tú, mi Jesús Das aliento a mi vida y me llena de paz Porque tú, mi Jesús Das aliento a mi vida y me llena de paz Oh, 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 oh Eso es así Mi Dios tiene sabor, es el creador Mi Dios tiene sabor, te busco yo Mi Dios tiene sabor, es el creador Mi Dios tiene sabor, te busco yo Bienaventurado, el que está a su lado Y siempre camina, siempre de su mano El que en él confía, de noche y de día Todo lo que tenga, prosperaría Mi Dios tiene sabor, es el creador Mi Dios tiene sabor, te busco yo Mi Dios tiene sabor, él es el creador Mi Dios tiene sabor, te busco yo Bienaventurado, es aquel varón Que siempre camina, con su bendición Será como el árbol, que da mucho fruto Y en el tiempo amado, siempre está robusto Mi Dios tiene sabor, es el creador Mi Dios tiene sabor, eso es así ¿Qué busco yo? Mi Dios tiene sabor, él es el creador Mi Dios tiene sabor ¿Qué busco yo? Yo tiene sabor, es el creador 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 Y Dios tiene sabor, eres 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 el creador ¡Viene Jan! Mira, mira, mira Eso es así La gente está viviendo Eso es así Y Dios tiene sabor, eres el creador Y Dios tiene sabor, eres el creador Total Llegó la hora cero Estados Unidos Y Dios tiene sabor, eres el creador Y Dios tiene sabor, eres el creador Y Dios tiene sabor, eres el creador